¡Cranc! ¡Haciendo un muñeco de nieve! Es una linda tarde y Pororo está haciendo un muñeco de nieve. No sé, ya casi. ¿Ya casi? ¡Eddie! ¿Quieres ver quién puede hacer el mejor muñeco de nieve? Está bien, te mostraré lo bueno que soy. Pororo y Eddy están haciendo un muñeco de nieve. Le haré unas piernas, brazos y una cola. Veamos cómo quedó. Le haré una cara como la mía. Dos ojos, una linda boca y la nariz. ¡Tarán! Este hermoso muñeco de nieve está terminado. ¡Voy a ganar! Le haré dos patas, brazos, unos lentes, la boca y un par de ojos. ¡Es un Pororo de nieve! ¡Hola, Poby! ¡Hola, Eddy y Pororo! ¿Están haciendo muñecos de nieve? Déjenme verlos. Ojos, nariz, boca. Se parece mucho a ti. No fue difícil hacerlo. Ahora déjame ver tu muñeco. ¡Wow! ¡Se ve exactamente como tú! ¡Es increíble! ¿Así es? Aún así, mi muñeco de nieve es mucho mejor. No, el mío es el mejor. ¡Por supuesto que no! ¡Oigan, deténganse! ¿Qué sucedió? ¡Ay! ¿Quién hizo esto? ¡Pororo! ¡Tú hiciste esto! ¿Qué es eso? ¡Mi muñeco de nieve! ¡Seguro que tú lo hiciste! ¿Es en serio? Pororo y Eddy arreglaron sus muñecos de nieve. ¿Esa misma noche? ¡No puede ser! ¡Estoy preocupado! A Pororo le preocupaba su muñeco de nieve, así que fue a la colina. ¿Quién está ahí? ¡Eddy! ¡Pororo! ¡Sabía que tú lo habías hecho! ¡De repente, el viento comenzó a soplar! ¡Fue el viento el que lo hizo! Lamento haber pensado que fuiste tú, Eddy. Yo también lo siento. Lo bueno es que todo se aclaró. Lo bueno es que todo se aclaró. ¡La, la, 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 la! ¿No? ¡Jejeje! Pororo y Eddy resolvieron sus malentendidos y se hicieron buenos amigos de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!